Miren, están grabando Está quedando frito, pasa de esto y de todo Ahora mismo no ven, no ven que ellos en la claridad no ven ¿Qué se está deseando? Volar, mira, 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 mira Como todos, como todos ¿Qué hace la lechuza? ¿Qué hace la lechuza? Hostia, te sacan fotos mamá, te sacan fotos por el lechuza Esta es su majestad Este sí que es el señor de las cumbres ¿Y qué castigo lleva ahora? ¿Qué 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 castigo lleva ahora? ¡Ostras, cuidado por el lechuza! No hace nada, niña No, si no, digo, me pega a la vez, porque la niña va a salir plumar ¡Qué castigo lleva ahora! 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 ¡Norma, se ha pegado un susto el pobre! ¡¿Qué castigo llevo ahora?! ¡Qué castigo lleva ahora! ¡Qué castigo lleva ahora! ¡Suscríbete!